Buenas noches, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo, Domenico, que nos ha venido a visitar desde Italia. Domenico, bienvenido a Medellín. Gracias. ¿Cómo te ha tratado este Medellín? Medellín me ha tratado muy, muy bien. Es un lugar maravilloso. Mejor no digo que venga todo el mundo aquí, porque si no se llena doble la ciudad. Medellín es un lugar maravilloso, realmente espectacular. No esperaba conocer una ciudad así. O sea, tenía otra idea de Medellín y me quedé realmente pasmado. Una metropolitima moderna. Pero aparte de eso, el corazón de la gente es inmenso y realmente bonito. Me han recibido como uno de la familia, como el mejor de la familia. Muchas gracias, Domenico. También nos acompaña Doña Disney Pulgarín, también compañera en estas líderes de la hipnosis. Bienvenida a Disney. Gracias. Hemos tenido una experiencia muy bonita con él, porque nos ha enseñado. Más bien de nosotros estamos asombrados de las enseñanzas de él, porque sí nos lleva una ventaja muy grande en las terapias. Porque yo digo que cuando uno enfoca todas estas terapias en la parte espiritual, es ahí donde se dan más que sanaciones. Muy bien. Domenico, ¿cuál es tu concepto del manejo que se ha estado dando en Medellín sobre las terapias? Bueno, antes que nada quisiera contestar a Disney. Claro. Yo no he ido a enseñar nada, aquí he venido a aprender, porque he venido en el lugar donde todo ha empezado, con los muestros sagrados de la hipnosis. Así que me siento muy dichoso por haber venido aquí a observarlos en su terreno y a aprender de ellos. A compartir también algunas experiencias, sí. Pero realmente ha sido muy formativo también para mí. Como dice Disney, también se ha ido desarrollando algo aquí de lo espiritual, que no estaba en las previsiones. Y pues hemos tenido experiencias muy fuertes, muy increíbles, terapias maravillosas que hemos podido compartir y que realmente han sido de mucho aprendizaje terapéutico y doctrinario también. Muy bien, Domenico. ¿Tu recomendación para todas estas personas que se inician hoy en estas nuevas LIDES? ¿Cuál sería? Estudiar. Estudiar mucho. Estudiar mucho. Estudiar mucho porque, hablamos de los que quieren iniciarse en esto. Es una disciplina maravillosa. Seguramente considero que el tipo de terapia que hacemos es de lo más complejo, de lo más completo y resolutivo que haya en el panorama de las terapias. Pero efectivamente cuando estamos tratando con un paciente, estamos tratando con un ser humano, con un espíritu, con una entidad que es un mundo aparte y que va cuidada como algo muy delicado, muy precioso. Y realmente no se puede, no es correcto intentar hacer terapias solo mirando nuestros videos. Hay que estudiar, estudiar, estudiar y después practicar, 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 practicar. Así que mi recomendación para los que empiezan es realmente estudiar. Hay muchos libros, muchos autores importantes. Luego hay libros abiertos como nuestro gran Aurelio. Y ustedes también que han compartido muchos videos. Pero se necesita estudiar los fundamentos y estudiar también el aspecto espiritual. Yo personalmente estoy más enfocado en el aspecto espiritual de las terapias. Considero eso importante porque en la terapia regresiva que hacemos muy seguido se manifiestan problemas espirituales, son la parte espiritual de la persona. Ahí hay que estar a la altura para manejarla de la mejor forma. Sobre todo porque cuando hay pacientes que vienen con percepciones espirituales un poco más desarrolladas y le hacemos su sesión de terapia, se queda un poco abierto esta facultad. Y si no se maneja bien, si no se conoce bien esto, puede generar algunos problemitas después de la terapia al paciente. Muy bien. Disney, ¿tú qué has podido compartir con Doménico en esta semana? ¿Cuál es tu concepto de esta maravillosa visita? Una maravillosa visita, estoy asombrada porque nos dimos cuenta sobre todo de las enfermedades, sobre todo con el cáncer. Hay que buscar ese origen, la emoción que tuvo la persona meses antes de la terapia o de enfermarse mejor, de haber somatizado su enfermedad, su cáncer. Y ahí encontramos el origen, donde la persona llega a sacar el angustia, la tristeza, lo que le generó el cáncer, el bloqueo en su cuerpo. Y tenemos mucha fe que estas personas que hicieron terapia esta semana, yo creo que ya ese cáncer se desapareció. Disney, para aquellas personas que no saben de qué se tratan estas terapias, ¿podrías tú hacer una pequeña explicación sobre qué es la hipnosis clínica? Diría yo que la hipnosis clínica ni debía llamarse hipnosis. Muy bien. Yo digo que cuando la persona se sana su espíritu y su mente, automáticamente sana el cuerpo. Entonces, es enfocarla más bien para que la persona busque el origen de su dolencia, de su enfermedad, que la llevó a somatizar o a bloquear su cuerpo. Y lo encuentra y a través del perdón, es donde la persona saca sus sentimientos de culpa, se libera de todo ese pasado, diría yo, de toda esa carga emocional que recibió en el momento de alguna noticia o de algún fallecimiento de un ser querido, donde no dejan ir al que se murió, sino que más bien bloqueó su cuerpo y se matizó un cáncer o se matizó un dolor por la tristeza y por el dolor que sintió en ese momento. Hay que buscar ese origen. El origen y la hipnosis es la herramienta más poderosa para ir a buscar en el inconsciente el origen de lo que está presentando el paciente. Muy bien. Domenico, ¿cuál sería entonces la forma correcta de llamar esta terapia? Bueno, la palabra hipnosis tiene que ver con la raíz griega, hipnos, griego antiguo, hipnos, que quiere decir sueño. Y eso engaña mucho a la gente que se acerca a recibir una de esas terapias, porque la hipnosis absolutamente y categóricamente no es sueño. Así que, desde un punto de vista terapéutico, yo considero más oportuno de llamar la introspección guiada. O terapia introspectiva. Literalmente es entrar adentro de uno mismo y ver cómo nosotros habíamos decidido quedarnos con la parte dolorosa de un recuerdo en lugar de quedarnos con la parte que nos hubiera podido beneficiar. La finalidad de la terapia es exactamente cambiar el enfoque de cada recuerdo y eliminar el dolor. No podemos cambiar los acontecimientos de la vida, pero podemos cambiar la forma en que me afecta la carga emocional que le hemos decidido dar en nuestra vida. Relativamente a qué es la hipnosis, y por eso no es correcto llamarla hipnosis, no es sueño, sino un simple y sencillo estado de disociación que se puede alcanzar en cualquier nivel. No hay ni siquiera, en realidad, necesidad de estar metiendo el paciente ahí rígido y tenso, sino eso se puede hacer hasta platicando, porque el estado de disociación útil a fin de una terapia podría ser el mismo que probamos en una sala de cine. Cuando estamos aquellas dos horas en el cine, todos los problemas que tenemos en la casa, en nuestra vida, se quedan afuera del cine. En ese momento solo existimos nosotros. Ese estado de disociación es exactamente el nivel útil para alcanzar una terapia. Con eso no quiero decir que el paciente pueda ir más profundo, pero ya ese nivel es bueno y se pueden alcanzar resultados muy, muy, muy importantes en la vida de uno. Este tipo de terapia, bien vivida por parte del paciente, marca siempre un antes y después en su vida. Si analizamos bien qué es la hipnosis, o sea, un simple estado de disociación, que cualquier ser humano prueba cientos de veces en su día de vida, podemos entender que no existen personas que no pueden recibir una hipnosis, porque todos alcanzan ese tipo de disociación durante el día. Existen personas que deciden no aprovechar ese momento que se estarían dedicando a sí mismos. Y entonces esos son los pacientes que, pues, por su propia decisión, no aprovechan la terapia y podrían decir, a mí no me ha funcionado. Pero en realidad también a ellos les funciona. Algo cambia siempre cuando tratamos con el subconsciente. Domenico, muchas gracias por tu intervención. Dejas aquí unos amigos, una familia que te espera siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me van a obligar a regresar, es su culpa. No, las puertas están abiertas. Y es su culpa. Esos días que hemos estado acá hemos tenido terapias muy interesantes. Yo no sé cómo agradecerles. Entonces, realmente me voy con mi corazón multiplicado por 10. Han sido unas experiencias intensas. De crecimiento personal, de crecimiento profesional, de crecimiento espiritual realmente inmenso. Y tengo que agradecer a todos, a Disney, por haberme soportado en su casa. Por haberme aguantado en su casa. Y por haberme empujado a hacer cosas que no habría hecho. A ver, un momento. Pero soy muy grato hoy. Estoy muy agradecido. Perdónenme si de vez en cuando me equivoco en el idioma. Eso no es mi idioma. Estoy sumamente agradecido, Disney, por haberme empujado a hacer ciertas cosas. Pues ha sido muy placentero para nosotros. Aquí hay una gran familia. Que hemos estado siempre, como tú lo sabes, con un profesor. Que ha sido don Aurelio Mejía. El promotor de esto. El maestro, el que nos ha guiado. Y... Espera, hay que decir que hoy le robamos la cámara y él no sabe que estamos grabando. Ah, sí, por supuesto. Le robamos la cámara y estamos grabando nosotros. Y ha sido maravilloso para todos nosotros. Para mí ha sido también una experiencia de vida extraordinaria. Mi vida también ha sido gratamente marcada con hechos y situaciones muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, oye, y esto de la... Vamos a platicar de eso que pasó antier, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Como quiera. Tiene la palabra. Bueno, tengo la palabra. Como hoy robamos la cámara, se ha que robar la... Hay que aprovecharlo. Claro. Luego cortamos. La cosa es que, en estos días, hemos tenido terapias de cánceres. Personalmente, estoy un poco más enfocado en estudios acerca de la aplicación de la hipnosis en el cáncer. Hemos podido platicar en esos días. En esos días hemos tenido tertulias acerca de eso. Y sin querer dar falsas esperanzas a nadie, considero que la hipnosis, en este caso, o la terapia introspectiva, puede representar una herramienta fundamental en salir de una situación de cánceres. Ya se está generando una especie de protocolo en este sentido y es muy interesante. Ya hemos tenido algunas... Podemos considerar las sanaciones. No somos nosotros quien sana, es el paciente quien sana. Así que no vamos a vender nada raro. Pero, efectivamente, la hipnosis es capaz de poner al paciente en condición de autosanarse hasta de un cáncer. En estos días hemos tenido tres casos importantes. Exactamente uno hoy muy fuerte. ¿Qué han sido? Un cáncer de estómago, uno de garganta y el otro, ¿dónde era? De ganglios. De ganglios. Y los tres han tenido un resultado. Bueno, estaremos viendo en los próximos días, pero ya se ve la diferencia. También ha pasado una experiencia muy fuerte cuando estaba diciendo que me ha empujado a hacer cosas que no quería hacer. Disney. Hágale. Hágale. Resulta que hace tiempo, me imagino que esa noticia aquí en Colombia debe haber sido muy sonada, de un muchacho que desapareció en Bolivia. Ese muchacho conducía piloteado una avioneta de fumigación y creo que estaba ahí en Bolivia en un territorio, supongo, hostil. Y la cosa es que hace un año ese muchacho desapareció. Y su mamá quiso venir de Bogotá con nosotros para saber algo de su hijo. Y cuando me dijeron eso, a mí me brinco el cabello de la... Dije, no quiero aceptar esa terapia, esa señora, porque no somos brujos, no somos adivinos para decir eso. La señora venía para saber algo de su hijo. Pero Disney, que es, aquí le dicen canal, es sensitiva, tiene, tiene dones mediúnicos de muy alto nivel. Percibió que sí se podía hacer algo. Así que me dijo, no, no, deja venir la señora. No, perdón, no quiero, deja venir la señora. Y cuando llega la señora, yo, bien grosero, le digo en la cara, señora, ¿usted qué quiere? ¿Qué pretende que hagamos hoy con usted? Somos terapeutas, no adivinos. No se ofenda, pero yo no quería que ustedes vinieran. Porque tampoco sabemos cómo enfrentar la cosa. La señora no se ofendió con lo que yo le dije. Si la señora verá ese video, la señora Janet le pido una disculpa por eso, pero podemos reírnos de la cosa ya. Y finalmente decidimos comunicarnos con una muy querida amiga mía en Suiza. Que igual es, es una medium con capacidades muy elevadas. Y a través de esa amiga, el hijo de la señora se comunica. Sin estar dando tantos detalles, se comunica el hijo, el hijo, da muchos detalles para identificarse. Y la cosa se sale por otro lado, porque resulta que este hijo no ha muerto. Resulta que estaba en coma en un hospital que no sabemos cuál es, en Bolivia, sin nombre. O sea, el perdido y sin documentos, en este hospital. Y cuando yo intento conocer algo más de la cosa, la comunicación con Suiza se interrumpió. Y no podemos tener más comunicación. La noticia ya me medio cortó la voz, porque ya cuando estaba diciendo esto, no sabía cómo decirse a la señora. Estaba muy emocionado. Y la señora, con la, ¿cómo decir? Es decir, muy digna en su dolor, muy digna en su dolor, muy elevada. La cosa es que después de un, de unas horas, volvemos otra vez a comunicarnos con nuestra amiga en Suiza, que se llama Ángela. Pero allá no había espíritus. Así que yo insisto en preguntarle a su guía espiritual, ¿por qué hemos tenido ese tipo de comunicación? Porque normalmente recibimos comunicaciones espirituales para tranquilizar la familia, no para alborotarla. Y esa era una noticia de alboroto. Pero a ese punto, el maestro espiritual de mi amiga, sí, me dice algo, no quería hablar, pero sí, me dice algo. Dice, a ti, ¿qué te ha llegado? ¿Qué ha llegado a tu mente? Yo le digo, mira, a mí me ha llegado alguna cosa, pero te confieso que tengo dudas, no te me ofendes porque tengo dudas. Soy nuevo en eso. Porque realmente estas cosas no las hacemos. Y dice, háganle la sesión de hipnosis y dejen fluir las cosas, tranquilamente. Dejen fluir las cosas. No dice nada más. La cosa que yo había pensado, que me había llegado, y que el guía espiritual de mi amiga me había preguntado, era, ¿por qué me llega esta noticia? ¿Por qué tenemos que ir a buscar al muchacho en el hospital? ¿O por qué el muchacho quiere despedirse antes de irse? Empezamos la, la terapia. Y empieza Disney, la terapia condujo a Disney. Ese video no se va a publicar, es un video privado. Empieza Disney, y la señora va al momento que nace su hijo. Tenía algunos problemas con el papá del hijo, y lo sana. Y después se va sola, a un viaje astral descontrolado. Un viaje astral extratemporal descontrolado, descontrolado, al momento en que le están haciendo daño a su hijo. O sea, ella empieza a estar presente en el avión, donde estaba su hijo, y donde había otras personas que estaban haciendo daño a su hijo. Resulta que, también nos habían dicho de Suiza, que había una historia de mujeres y de celos. Eso fue la causa del problema. Y la señora no nos había dicho esto. Pero cuando Angela nos platica de mujeres y de celos, ella dice, si la Interpol nos ha platicado de eso. Por ahí va la cosa. Mira. Y... Disney y yo nos salíamos de las sombras, estábamos así. Y entonces ella, en su sesión de hipnosis, se va espontáneamente a un viaje astral, ahí en la avioneta donde estaba su hijo, y que empiezan a golpearlo. Entonces empieza su nivel de estrés a estallar, empieza a llorar, a gritar, a gritar. En ese momento, entro yo, la estábamos conduciendo entre los dos, era un momento que nos estábamos intercambiando. ¿Cuándo sucede eso? Entonces, casualmente estoy llegando yo allá. Y lo que hago es regresarla un día antes, a un momento en que la señora había recibido la última llamada del hijo. Y cuando todavía estaba más o menos tranquila, estaba un poco temblorosa por su hijo, pero estaba, así la aceptaba la cosa. La llevo a ese momento, se tranquiliza otra vez, la llevo a la misma noche, cuando ya estaba dormida, y le inducimos un viaje astral controlado. Este viaje astral controlado consiste en que ella se ve afuera de su cuerpo, y puede dar una mano a su guía espiritual, que en ese momento se presta para hacer esa cosa, y la otra mano se la tengo yo. La razón de que yo le tenía la mano, no era solo para acompañarla, sino también para medir su nivel de estrés en la mano, en todo momento. Pero, ella, una vez en la avioneta, podía mirar, desde el punto de vista espiritual, también al ángel de su hijo, que estaba de todos modos ahí protegiendo, y todos los seres de los que podían estar allá, había varios. Cuando ahí empieza a ver que golpean al hijo, vuelve a tener algo de estrés, no como antes, era un poco más controlado, pero vuelve a tener algo de estrés. Como esto no era útil, la hago brincar de cinco días. A brincar de cinco días, ella ve a su hijo tendido en el monte, muy herido en la cabeza. De hecho, cuando llegó la noticia que iba a venir esta señora, Disney, que es sensitiva, sin saber nada, sintió dolor en la cabeza, exactamente donde después nos dijeron que había recibido los cómios. Sí, Disney es increíble. Resulta que Disney y yo hemos caminado juntos varias vidas, nos ha dicho su maestro. Qué curioso, ¿no? Entonces ve al hijo ahí tendido, cinco días después en el monte, inconsciente, y empieza otra vez a subirse a su nivel de estrés, y yo se lo me dio con la mano. Le hago brincar, a quince, veinte días después, el hijo estaba prisionero en una cueva, prisionero de los narcos. Ya recuperado, pero muy nervioso, llorando, con miedo, no sabía qué cosa, pero siempre ahí estaba su guía espiritual, su ángel, protegiéndolo. Así que la señora, todas las veces, se preocupaba por su hijo, pero cuando veía, al ángel que estaba protegiendo a su hijo, y que el mismo ángel le decía a ella, tranquila, no te preocupes, todo era bien. Ella se medio tranquilizaba, y yo brincaba a otro tiempo. Brincamos a, a dos meses después, y el muchacho estaba en coma, en el hospital. Así como había dicho, Ángela, pero siempre con, su maestro, al lado, que le tenía la mano, siempre, en ningún momento lo había dejado. Brincamos otra vez, eso pasó antier, brincamos, con este viaje astral, hasta el día de antier, en el supuesto hospital. Pero esa vez, ella veía a su hijo, todo entubado, lo veía muy mal, ella dice, está muy mal mi hijo, está muy mal mi hijo. Y había muchas entidades de luz, en la, en la pieza del hospital. Y finalmente, ella ve también a su hijo, al espíritu de su hijo, medio desligado del cuerpo. Y su hija está, de ver a su mamá, increíblemente feliz, de ver a su mamá, o sea, estallada de felicidad. La mamá lo abraza. Al abrazarlo, espontáneamente, empieza a decir, señor, si te tienes que llevar a mi hijo, llévatelo, no me hagas sufrir, ya está sufriendo mucho, llévatelo. Ella, espontáneamente, en el momento que dice, empieza ahí a decir, mi hijo se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo mi hijo, se está, se muere. O sea, su hijo, se había tratado de comunicar, todo ese tiempo, y decir que estaba en el, en el hospital, en coma, para despedirse de su mamá. esperó que su mamá llegara ahí, para morirse, para dejar el cuerpo, para desligar. Fue, fue increíble, y yo, no pude contener, las lágrimas, tuve que dejar un momento, la sesión a Disney, y me fui al baño, a llorar, soy sincero, fui a llorar, como, como niño, porque si, me, me, agarro fuerte, de cosas, luego me lavé la cara, regresé, ya bien fuerte yo, ¿no? Y, y su hijo estaba esperando, para despedirse, su hijo todavía estaba ahí, cuando yo regreso del baño, estaban todas las entidades, de luz, mucho amor, mucha felicidad, el hijo promete, a su mamá, que se irá, a despedir, conscientemente, de sus abuelitos, que, en este año, por el dolor de su nieto, han tenido situaciones, de cánceres, ajá, caramba, sí, y, y, y él dice, voy a despedirme, en un estado, que ellos estén conscientes, cuando me despido, eso luego vamos a llamar, a ver como, ha seguido la cosa, e, la señora, hoy, hoy, como tenemos experiencias, de cánceres, en ese sentido, la señora, ya estaba presentando, algunos nódulos, algunos problemitas, cancerosos, en su cuerpo, relativos, a la experiencia, de su hijo, así que, yo pido, poder hablar, con, una de las entidades, encargadas, de la desencarnación, del hijo, pero, se me niega, y, y luego, yo quiero hacer una pregunta, y, no contestan, y, vuelvo a decir, yo pienso la pregunta, y, dígame, solo, sí o no, y, la respuesta, fue un sí, claro, a mi pensamiento, mi pensamiento, fue, la señora, tendrá secuelas, cancerosas, de ese acontecimiento, eh, se, podrán curar, esas secuelas, cancerosas, la respuesta, fue, sí, se podrán curar, se puede, o sea, quedará sanada, eso fue el pensamiento, quedará sanada, la señora, de esas secuelas, sí, quedará sanada, entonces, está bien, vamos, entonces, ella ve, su hijo, que se va, se despide, con mucho amor, fue, maravilloso, todos ahí, nos sale espontáneo, en, en la, ahí en la terapia, eh, decir, un padre nuestro, para despedir a, a ese hermano, y después, Disney, vuelve, la, la señora, a, a la, a vidas pasadas, donde ha encontrado su hijo, había tenido tres vidas, tres vidas pasadas, con su hijo, se había encontrado muchas veces, fue muy interesante, bueno, durante la terapia, muchas veces, la cámara, pierde, enfoque, se ve, como cosas que pasan, cerca de la, la cámara, la cámara, la cámara, se ven, se ven, se ven, pierde mucho el enfoque, estamos hablando de cámaras de, de alta tecnología, no pierden el enfoque, pero ahí, perdió el enfoque, muchas veces, y se veían cosas que, que pasaban, y cuando la señora, despierta, despierta, con una, ah, el muchacho, también me dice, a la mamá, no vayas, a buscar mi cuerpo, pétalo ahí, es muy peligroso, no vayas a buscar mi cuerpo, yo estoy bien, no estoy allá, y la señora, se convence, y cuando despierta, despierta, con una felicidad, que creo que, nunca he visto, en mi vida, una felicidad intensa, fuerte, que, que iluminaba todo, como puede ser, la felicidad, de una mujer, el día que su hijo, se despide, no sé, pero esa señora, fue, increíble, y nos contagió a nosotros, nosotros somos felices, por ella, y la saludamos, y algún día, verá, ese video, y le agradecemos, muchísimo, esa, esa experiencia, yo pido humildemente, perdón, por haber pensado, no querer hacer esa cosa, y eso se realizó, gracias a, a Disney, que muy educadamente, no me paseó, pero, me obligó a hacer eso, Tomérico, esa persona, es de que ciudad, es de Bogotá, verdad, se le va a hacer, algún seguimiento, a esa, yo tengo, la costumbre, de, seguir, todos los pacientes, todos mis pacientes, se quedan, con mi número personal, y yo con el suyo, y, nos mandamos, por lo menos, mensajes, o nos hablamos, y todos mis pacientes, saben, que en cualquier momento, necesitan un consejo, me lo piden personalmente, yo estoy, a su disposición, siempre, también, por pacientes, antiguos, si se le dará, seguimiento, a la señora, pero la señora, ya está bien, en realidad, no necesita, terapia, ella ya está bien, en este caso, saber, de su vida, claro, llena la mía, y de la, y de la evolución, de su cáncer, exacto, no, ella tenía, pequeños nódulos, que no se desarrollarán, se regresarán, porque ya resolvió, su conflicto emocional, que generaba, esos nódulos, y ya, ya está bien, lo que nos dice, definitivamente, que esos conflictos emocionales, definitivamente, son, absolutamente, propensos, no solamente, para un cáncer, sino para muchos otros tipos, de enfermedades, afirmativo, y ya desde hace muchos años, se sabe, bueno, por lo menos, para la franja de la medicina, que quieren, engrar la realidad, y no piensa, solo, en el dinero, se sabe, perfectamente, que todas, absolutamente, todas las enfermedades, tienen su origen, en las emociones, por más abstracto, pueda parecer, ese concepto, hay, una explicación, científica, de cómo, la mente, influye, al cuerpo, el cuerpo, es un laboratorio, electroquímico, y la mente, es el técnico, de laboratorio, y entonces, modificando, la química, del cuerpo, genera, las situaciones, de enfermedad, los cánceres, son, ha sido, ampliamente, demostrado, por, varios, científicos, inminentes, cánceres, que, que, son, generados, por un tipo, de emociones, específicas, los cánceres, nunca, son, genéticos, no existen, cánceres, genéticos, aunque, nuestros, amigos, que verán, el video, a lo mejor, podrán, decir, Domenico, está, loco, esto, está, fundamentado, en la, investigación, científica, los cánceres, no son, genéticos, no existe, en, en este sistema, no existe, la metástasis, como no existe, el cáncer, del cerebro, todo esto, está explicado, de forma, diferente, y cuando, lo vamos a ver, de esa forma, prácticamente, casi, todos, los pacientes, se tienen, de salvar, porque, el cáncer, realmente, no quiere decir, muerto, lo que genera, un cáncer, es un patrón, de comportamiento, un patrón, de actitud, la persona, que es propensa, a tener cáncer, es aquella persona, aprensiva, que se toma, todo a pecho, o se, mantiene, todo adentro, que eso, además, en la sociedad, moderna, es muy común, por eso, es tan común, el cáncer, esa persona, que tiene, ese aspecto emocional, en el momento, en que, recibe, una experiencia, dura, inesperada, o sea, una, una pedrada, literalmente, inesperada, que no se espera, la toma, así, de improviso, es cuando, genera, ese impulso, que, genera, el cáncer, el cáncer, se desarrolla, en dos fases, una fase, es en un órgano, específico, por cada, emoción, y eso es previsible, siempre, no hay fallas, y, se desarrolla, también, una especie, de fiebre, en el cerebro, mientras, el conflicto emocional, se quede activo, ese cáncer, seguirá creciendo, y la, supuesta fiebre, en el cerebro, que siempre está, perfectamente calculado, donde se genera, también, va creciendo, en el momento, en que, el conflicto, se resuelve, empieza, una fase, espontánea, de curación, del cáncer, donde, el tumor, en el órgano, es podrido, por bacterias, de tuberculosis, y, lo que fue, la fiebre, en el cerebro, genera, una especie, de, de, nódulo, de protección, a las neuronas, que habían sido afectadas, para reconstruir, esas neuronas, eso, si luego, hacemos una tomografía, veremos, una bolita en el cerebro, que la oncología, la definen, como cáncer en el cerebro, pero, en realidad, no lo es, y no es maligna, en ningún momento, eh, conociendo bien, estos, mecanismos, y estos, los desarrolló, el, el doctor, Amel, un alemán, maravilloso, que, merita, que, merita, 200 premios Nobel, por sus, descubrimientos, pero, desafortunadamente, pisa intereses establecidos, y entonces, nunca se los darán, pero, sus descubrimientos, realmente, han dado, una, un enfoque diferente, a este, tipo de enfermedad, que, en realidad, no es una enfermedad, sino parte, de la biología del ser humano, del, del sistema inmunológico del ser humano, y entonces, viendo desde este punto de vista, se cura, fácilmente, un cáncer, muy fácilmente, y la hipnosis, ayuda muchísimo, en generar ese cambio de actitud, que, hace, regredir el cáncer, y permite, también, que no vuelva a generarse. Interesante, ¿cómo, obtenemos esa información, de este doctor, Hanna? Ah, es esa información, muy disponible, en internet, en internet, si, es muy disponible en internet, hay libros, eh, algunos, le pueden parecer, un poco, pesados, los libros, porque, doctorar, Ahmer, por sus propias experiencias, personales, es muy polémico, pero, la, la investigación científica, que aporte, la experiencia científica, que aporta, porque, eh, él, ha sacado, esta, esos descubrimientos, desde hace más de 30 años, y, en el mundo, hasta hoy, hablamos de cientos de millones de personas, que se han curado, con su método, así que, está mucho más, que comprobado, que, que funciona, y, y no hay fallos, en este método, eh, toda la información, está disponible, en el internet, solo es, querer, estudiar eso, relativamente, al cáncer de, de seno, que es una plaga, en el mundo, en ese momento, el doctor, Amher, tiene un libro, que se llama, cáncer de mama, que considero, que toda mujer, debería leer, en lugar de, terminar, en una carnicería, muy interesante, muchas gracias, por tu aporte, esperamos, podernos, seguir comunicando, contigo, para mantener, esta información, circulando, por, por todo nuestro grupo, pero, aquí, en Medellín, hemos compartido, esa información, ya está disponible, así que, se podrá hacer mucho, les agradezco, haber, aceptado, compartido, esa información, gracias, gracias, gracias. Gracias.